Las elecciones fraudulentas que tenemos, porque mientras siga la misma Antibisa y Lucena, y el mismo grupito, el CNE, y sigan los mismos de siempre gobernando el país, ¿aquí a dónde vamos a ir? Cuando todo vale un millón, cuatro millones y cinco millones. Óyeme esto contigo, ¿cuánto vale un cantor de huevito de esa verde? Un millón ochocientos. Un millón ochocientos mil, por eso vamos a ir a votar. Cuando los niños están muriendo de hambre, los hospitales están sin medicamentos, y los médicos no hayan ni cómo coño hacer, yo me imagino, o sea, ante algunos médicos, no todos, se llevan los insumos, y los enfermeros, ¿quién coño lo tiene si no hay ni siquiera que llevarse? No tienen ni efectivos, no hay gasolina, créelo, el aceite para caro vale siete y ocho millones. Y este señor llamado Nicolás Maduro dice que él lo va a solucionar, y ¿por qué coño de tu madre no lo solucionaste cuando dijiste que la constituyente iba? Cuando la mejor constitución que tenemos era la de Chávez. Y entonces nos traes una vaina, anulas unas constituciones, una constitución que realmente fue elegida por una parte de la oposición, y era válida, luego dice que no se empujara, y saca un monstruo nuevo que lo que hacen es puro cobrar en dólares, porque el que me digan es uno, yo que cobre Bolívar, y por eso me voy a votar, ¿por qué coño me voy a votar? Yo iría a votar si vieron Marcos Pérez Jiménez, porque inclusive ni siquiera Chávez, porque el que ahora está Chávez no lo ha calado. ¿O no? Eres, que esa palabra no tiene empresa.